Dan Schneider no es la única persona que tiene algún tipo de rumor o cosa que se le conozca acerca de la manera en la cual trata a sus actrices. Y a diferencia, muchas de las personas que voy a mostrar en este video han sido realmente juzgadas por crímenes sexuales en contra de niños. Toda la información que les voy a mostrar son cosas que investigué por mí misma, pero quiero dejar bien claro que las cosas que tuve que hacer para encontrar la información son completamente legales y que tuve que acceder a información completamente pública en el sistema de leyes de Estados Unidos. Investigué bastante de estas personas y quiero que sepan a qué me refiero con que Dan Schneider no es el único involucrado. En la parte anterior hablamos acerca de Dan Schneider, productor de Nickelodeon, el cual se ha visto envuelto en diferentes escándalos, principalmente involucrando menores de edad en sus producciones de Nickelodeon, de las cuales se le acusa de diferentes cosas, entre ellas el promover ciertas escenas sexuales a los niños en sus programas y de haber abusado sexualmente de más de alguna de las actrices que participan en sus producciones. En esta ocasión les voy a hablar de otras personas que no son Dan Schneider, que probablemente no son tendencia en Twitter, que no son un tema muy conocido en Facebook, pero que me parecen importantes porque incluso al día de hoy siguen trabajando. Otros casos de otras personas que trabajan en compañías de entretenimiento infantil. Lo primero que hice fue hacer lo que muchas personas no se les ocurrió hacer cuando Alex Sánicos comenzó a sacar todo este tipo de información, que es investigar uno por uno a cada una de las personas que subió en esta imagen que dice Crip Club o el club de los pervertidos. Me puse a investigar a cada uno para saber a qué se refería, qué acusaciones tenían o a qué se dedicaban en general. Y pude encontrar bastante información muy fea, o sea, muy alarmante acerca de estas personas. La primera persona que aparece en la imagen es el Ethan Channel. Lo que encontré de él es que es un delincuente sexual registrado, el cual está en libertad condicional por una condena que recibió en el 2003, cuando él ya estaba trabajando para Nickelodeon. Él ya llevaba siete meses trabajando ahí, cuando fue condenado en el 2005. Es decir, este incidente sucedió, pero fue hasta el 2005 en que se dio la condena en sí, debido a que se le acusó de abusar sexualmente de un menor de 14 años. Encontré toda la página del registro. En Estados Unidos esto tiene hasta aplicaciones, o sea, hay aplicaciones que te dicen cuántos criminales sexuales hay cerca de ti, es neta. Y toda esta información es pública, por si alguno de ustedes quiere buscar cualquier cosa, ahí está. No sé si hay algo parecido en México, pero existe, ¿ok? Se le sentenció por actos lascivos con un niño menor de edad, y el 282.2 es de material peligroso enviado con intento de seducción a menores. A esto se le llama grooming, y es cuando un adulto comienza a seducir a un menor de edad. Por lo general los menores de edad no se dan cuenta que esto se está sucediendo, o hasta piensan que es algo que ellos pueden dar consentimiento, y tarde o temprano terminan abusando de ellos sexualmente. La siguiente persona tiene mucho más que dar a hablar, que es Brian Peck. Este nombre se me hizo muy familiar debido a que ya lo había escuchado en otro documental que se llamaba An Open Secret, que se los recomiendo si no lo han visto, es acerca de un actor que también fue súper famoso en los noventas, que tuvo la mala dicha de haberse encontrado con un productor y un mentor que básicamente lo introdujo a un mundo de pedófilos en Hollywood. Y ahí fue cuando me di cuenta que me sonaba el nombre. Resulta que este hombre, Brian Peck, de 54 años, fue condenado en 2004 por un acto lascivo contra un niño y una cópula oral de una persona menor de 16 años. Es decir que mantuvo relaciones sexuales con un niño de 16 años. En los documentos judiciales es una víctima que simplemente se le conoce como John Doe, porque por lo general se le cubre su verdadera identidad. Al parecer él había estado entrenando al niño, como que le estaba dando clases para ser un mejor actor. Y en su momento fue denunciado, si no hasta que los padres se dieron cuenta de que este abuso estaba sucediendo bastante. Lo denunciaron a la policía. Fue acusado originalmente de 11 cargos. 11 cargos que incluyen acto lascivo contra un niño, sodomía de una persona menor de 16 años, intento de sodomía de una persona menor de 16 años, penetración sexual por objeto extraño, es decir, que utilizó algún otro objeto para abusar del niño, 4 cargos de cópula oral de una persona de 16 años, cópula oral por anestesia o sustancia controlada, es decir, el uso de diferentes drogas para abusar sexualmente de alguien, enviar materiales nocivos y el uso de un menor para actos sexuales. ¿Saben cuánto le dieron por 11 cargos? 16 meses. Ahora, dándome cuenta, investigando acerca de esta persona, me di cuenta que, sabes, ha trabajado en otras producciones importantes. Por ejemplo, también trabajó en el set de X-Men 2. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Bueno, principalmente porque Bryan Singer también fue director de esta película y en este documental que se llama An Open Secret se habla muy abiertamente acerca de él. Se ve en el documental que estas dos personas y Mark Collins trabajaron juntos ya que fueron acusados de solicitar sexo a menores de edad y transportarlos a las fronteras estatales para poder tener relaciones con ellos. El problema es que él tenía esta sentencia y aún así siguió trabajando. Él trabajó en All That, en el show de Amanda, trabajó en Kenan y Ken, y después de haber salido de sus 16 meses de cárcel, que sigue siendo muy poquito, todavía le dieron trabajo en Disney Channel, en Zack y Cody. Si se preguntaran, ¿se acuerdan de esas escenas en donde el espejo hablaba? Esa es la voz de Brian Peck. Y le dieron trabajo del 2006 al 2007, es decir, un año después de que saliera de la cárcel. Por abuso sexual a menores en un set donde solamente hay menores. Ok. La siguiente persona que aparece en la imagen es Marty Weiss. Marty Weiss tiene 54 años y es un ex-manager de niños. En la década de los 90s él tenía su propia compañía de managers que se llamaba Martin Weiss Management. Y muchos de los niños que empezaron en esta compañía terminaron en producciones bastante conocidas, como iCarly, Heroes, Good Luck Charlie, que es una serie de Disney Channel, y en películas como The Muppets y Jack y Jill. Y han surgido varias personas que los han acusado con nombre y apellido en sus documentales, como mencioné, en The Open Secret, Corey Feldman, que es el principal de este documental, que habla de su experiencia siendo abusado de los años 80s a los 90s, cuando era un niño y un adolescente, nombró a John Grissom y a Marty Weiss como una de las personas que abusaban de él en Hollywood en un tipo de club de pedófilos que, según él, estaba rodeado de ellos. Y otra persona también detalló el tipo de abuso sexual del cual había sufrido en estas épocas fue Evan Henzey. Él habló bastante recientemente en un programa de Dr. Us de cómo él había abusado sexualmente de él de los 12 a los 15 años de edad. La siguiente persona es Jason M. Handy, que de todos estos yo consideraría que es el más cínico, debido a que se encontró que él tenía un diario personal y solamente revisan esas cosas cuando te están acusando de cosas de este tipo. Y él se describió a sí mismo como un pedófilo en la totalidad de la palabra. Así tal cual, en toda su totalidad. Esa es la cita exacta. Se sabe que Handy tomó más de mil fotos de niñas en la escuela primaria que estaba al otro lado de la calle de su casa usando una cámara con teleobjetivo, según documentos de la corte. En su momento fue voluntario de una iglesia en Malibú, donde trabajó con un montón de niños de 6 años. Y esa es otra cosa que por lo general los pederastas se suelen meter en puestos donde puedan convivir con niños para que sea más fácil acercarse a ellos o a su familia. Y trabajó como asistente de producción en dos programas de Nickelodeon que son All That y El Show de Amanda. Le dio acceso a niños tanto dentro y fuera del set y se le permitía tener contacto con niños, cambiar sus números de teléfono y de correo. Se supone que él hubiese usado su puesto en este tipo de producciones para abusar de dos chicas. Y fue sentenciado a 6 años de prisión después de no declararse impugnado en 2004 por dos cargos de delito grave. Uno de actos lascivos contra un niño y el otro de distribución de material sexualmente explícito por correo electrónico. También tuvo un cargo de delito menor relacionado con la explotación sexual infantil. Su arresto y enjuiciamiento recibieron muy poca atención de los medios en este momento pero están atrayendo mucho interés ahora. Después de reciente arresto de un gerente de talentos por cargos de abuso sexual e informes del Los Ángeles Times de un delincuente sexual registrado que estaba trabajando con niños como asociado de reparto. Las últimas personas que aparecen en esta foto que es la del Crip Club es Kit y Geraldine Leiborne. Han trabajado en Disney y en Nickelodeon y que además tienen una conexión a Jeffrey Epstein. Si no saben quién es, Jeffrey Epstein es una persona que se le conoce precisamente por cargos de la míndole, de pedofilia, pederastia y tráfico de menores. Y el cual se conoce que tenía una isla en donde se sacaron unos archivos que son los vuelos Epstein, como se les llama, que son listas donde te ponían pues las personas que se subieron a su jet para ir a esa isla donde se conoce o se cree que ahí es donde ocurría el abuso sexual a menores, que ahí es donde lo traficaban. Y en algún momento se salieron a la luz las listas de quienes estaban escritos en estos papeles, quienes habían ido a esta isla. Keith Leiborne es un productor y educador de televisión, productor ejecutivo de animación, documentales y espectáculos en Oxygen Network, que es una compañía fundada por su esposa Geraldine y Oprah Winfrey. Ha aparecido en los créditos de producción de algunos contenidos en Nickelodeon como son Eureka's Castle y Gula Gula Island. Y como mencioné, tanto él como su esposa Geraldine estuvieron muy involucrados en varias producciones de Nickelodeon, tanto Nickelodeon, MTV, incluso Nick Jr. Geraldine Leiborne fue contratada como gerente de programa en Nickelodeon en 1980. Fue de las primeras personas en enfocarse en la programación de televisión para niños y pasó 15 años en Nickelodeon. Fue en el 96 al 98 que Leiborne dejó Nickelodeon para convertirse en presidente de Disney, ABC, Cable Networks, guiando el crecimiento y supervisando la programación de Disney Channel. Ambos de estas personas trabajaron en los centros de aprendizaje para niños Kinder Care. Y ambos aparecieron en estas listas de Jeffrey Epstein, de los vuelos Epstein. Ambas personas fueron a esta isla donde se dice que hay abuso sexual de Jeffrey Epstein, un conocido pedófilo que sí tiene cargos, que sí se sabe que se dedicaba a esto y que realmente no hay nada en esa isla. O sea, como... Ok, yo entiendo ser escéptico, pero no hay nada más en esa isla. Esa isla es de Jeffrey Epstein. Estás diciéndome que tú te metes a un jet privado con un pedófilo a volar a su isla privada y piensas Oh, sí, vamos a cenar camarones. O sea, ¿a qué van a ir si no hay nada más? Si no hay nada turístico. ¿A qué vas con un pedófilo a su isla privada? Sin embargo, ahora voy a hablar de algunos casos que son más recientes y no veo a nadie publicándolo, no veo a nadie hablando de ello y tengo que hacerlo porque siento la necesidad de hacerlo. Siento que algo anda mal ahí, algo anda turbio. Como mencioné, Dan Schneider no es la única persona que se la pasa poniendo como ciertas imágenes que pueden denotar otros significados en sus producciones y que están siendo absorbidos por miles de niños diariamente. Hay producciones más actuales que han estado apenas unos años atrás en producción o que actualmente siguen en producción y de los cuales quiero hablar hoy. La primera es acerca de las chicas superpoderosas en la versión actual. Encontré algunas cosas acerca de uno de los escritores, productores de esta animación ya que es como un reboot de la serie que antes eran las chicas superpoderosas. Existe como este plot en la serie en donde Bombón tiene como un interés amoroso con este personaje el cual claramente es mayor que él. Sin embargo, aunque eso ya suena como un tanto complicado de agregar a una serie para niños, quiero mostrarles a la persona que se encarga de escribir estos capítulos. Si no lo han visto, se los explico. Este tipo que es mucho más grande básicamente se tomó la molestia de escribirse, animarse y meterse en la historia de las chicas superpoderosas para tener un romance con una niña. Sí, son animaciones. Sí, no son personas de verdad como en las demás producciones que hemos visto donde tal cual tienen cargos, donde tal cual son personas, donde tal cual puede haber embarazos, etc. Pero vamos a pretender que es normal que un tipo mayor esté... Porque, o sea, es una animación. Ustedes, si ustedes nunca han intentado hacer una animación, hay demasiado detrás, hay mucho trabajo productores, escritores, animadores, el tener que revisarlo, que quede bien, que te lo vuelvan a mandar porque esto no lo podemos poner en la tele. Me estás diciendo que un simple fan que simplemente ama a las chicas superpoderosas iría por todo ese proceso con tal de tener un romance con una niña en la serie y me estás diciendo que no le ves nada creepy, no le ves nada raro a esa situación. Ahora, supongamos que eso no se les hace extraño. Ahora voy a hablar de otra serie que es de Disney Channel y que creo que ya no está en producción, pero creo que todavía la pasan. Esta es una serie que a mí en lo particular no me tocó verla y probablemente a varios de ustedes sí les haya tocado. Esta serie es Bella y los Bulldogs. Esta es una serie de televisión de una chica que se mete a un equipo de fútbol americano o con otros chavos. Ellas no lo quieren porque es una chica y termina siendo de las mejores del equipo. Esa es como la trama principal. Sin embargo, existe una trama en la serie que va más o menos así, donde existe esta interacción en los personajes. Bella de alguna forma está interesada en Troy Dixon que es este chico de aquí que es bastante cool y que le va muy bien en los deportes también. Y luego está Newt que es un chico que al contrario tiene un crush con Bella que de alguna forma siempre quiere tener su atención, pero es más débil, más nerdo y saben como más... Es como el chiste de la serie que el tipo no tiene las mismas habilidades físicas que este otro chico. Yo como persona normal que no... O sea, cuando comencé a leer esto me quedé de I. O sea, yo pensé que iban a sacar algo racial de que le están enseñando a los niños que es mejor tener una relación interracial que una relación de blancos o algo así. Pero luego comencé a leer lo siguiente. Bella y los Bulldogs es... Creo que dije que era de Disney y una disculpa es de Nickelodeon. Bella y los Bulldogs es un programa de Nickelodeon que fue co-creado por Jonathan C. Butler. Ahora, investigando a este chico Jonathan Butler encontramos que él ha tenido otros trabajos anteriormente en películas pornográficas. ¿Ok? Y su trabajo más conocido es una llamada The Cook Old. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis. Si ustedes no saben a qué se refiere el Cook Old es... Digamos que es una manera de hablar de un fetiche que consiste en una pareja por lo regular blanca que deja que un hombre por lo regular afroamericano tenga relaciones con la chica de la pareja y que el otro chico los vea mientras hacen eso. Entonces, es un fetiche de sadomasoquismo, humillación y el tema racial. Entonces, ahí es cuando comienzas a analizar. En este tipo de... Bueno, no sé si alguna vez ustedes hayan tenido la curiosidad, pero cuando investigaba cosas de Pixagate entendí muchas de estas referencias. Se le llama también Bull o Toro a esta persona que se mete en la relación y tiene relaciones con la esposa en la pareja, vaya. Que, les digo, por lo general suele ser una persona afroamericana. Entonces, estamos viendo que una persona que tiene en sus trabajos pornografía dedicada a este fetiche poner a una chica que es blanca, que el otro chico que también es blanco quiere estar con ella, pero que ella prefiere estar con el otro chico que es afroamericano y que es mejor que este vato y que básicamente siempre hacen énfasis en que él es muy malo en los deportes y él es muy bueno y que él, me explico, tiene la misma dinámica de la mujer prefiere al hombre afroamericano que a este tipo, que es más bajito, que es más flaquito y que, de cierta forma, es humillado por estas cuestiones. Sigue habiendo ese tema de la relación entre las palabras que es bulldog y bull, que es la misma terminología que se utiliza en este tipo de películas de fetiche. Además que por alguna razón en el programa siguen, un bulldog es un perro, pero siguen utilizando bull como lo que es que es un toro como su imagen. En esta escena se ve que la meten para un rito de iniciación por el hecho de que entra como a este, les digo, al equipo de fútbol americano y en general esto ya tiene una vibra extraña, como que una chica, todo el tema del sadomasoquismo está súper lleno de estos simbolismos, el que te tapen los ojos, el darle cachetadas, el hecho de que se refiera a este como un toro, que es la misma terminología que se usa para esta otra cosa que es sexual y el hecho de que la chica incluso trae dos llaves en el cuello colgando, una que es negra y es muy grande y una más chiquita y es blanca, misma temática, me explico. y además el tema de la llave es como algo muy usado también en este tema del sadomasoquismo, hay hasta playeras que dicen yo sostengo la llave y se refiere a cuando a la esposa de esta pareja se le esposa, o sea, con esposas, vaya, y la otra persona que es el toro, la persona que va a tener relaciones con la mujer tiene la llave y la otra persona que es el esposo solo puede ver y es una terminología, es como slang que las personas dentro de esa comunidad conocen muy bien. Hay algunas escenas en donde se puede ver que está Bella y este hombre y detrás se ve un bebé blanco tachado como de que aquí no va a haber bebés blancos. Está una escena bastante similar en donde en la película de Cookout que fue una de las producciones de la misma persona donde la mujer está amarrada y también hay escenas en Bella y los bulldogs donde se amarra a Bella con calcetines que eso también es otra categoría del sadomasoquismo que es el bondage incluso el logo que esta persona el productor utiliza para sus producciones se llama Mythological Beast que muestra la figura de un minotauro que en mitología vaya es la cruza entre una mujer y un toro y que come niños y les digo todo esto parecería demasiada coincidencia si no fuera porque aparte es producida por la misma persona y ahora ustedes pensarán que un niño no le ve lo raro en eso un niño no va a entender qué significa no exactamente un niño no va a entender qué significa pero eso no significa que las ideas no vayan a entrar dentro de él les digo cuando recién comencé a leerlo yo pensé que iba a tomar un toque racista de quieren meter las ideas de las relaciones interraciales y eso está mal pero no se refiere realmente a que tiene la misma trama que alguna otra película de pornografía y que son del mismo director todo esto quieras o no influye en los gustos que un niño tenga más grande yo al menos he llegado a ver muchos comentarios de una serie en específico que me parece que era Wings no recuerdo si era Wings o si era Super Espías la serie de esta Totally Spice voy a dejar aquí cuál específicamente que hablaban de cómo contenía muchísimas imágenes de bondage de ellas amarradas de ellas engordando mucho y explotando y obviamente esto lo leí no en relación a este tema pero me hizo pensar en ello porque entre los comentarios varios chicos estaban hablando de cómo este tipo de escenas de tanto verlas comenzó a agradarles sexualmente que esto fuera saben que esas fueran sus preferencias en un futuro y claro que de niños no lo ves de esa forma pero es algo que te va marcando hasta que eres grande y obviamente en este caso puede ser con Dashnader los pies o con estos chicos las explosiones o las mujeres muy obesas eso realmente a quién le hace daño el problema es cuando todo esto lo hacen de cierta forma personas que sabemos que no tienen buenas intenciones es decir tú podrías decir que un pedófilo está haciendo algo que parece pedófilo pero no es pedófilo en esta ocasión aunque antes he sido un pedófilo y justamente hoy decidí que voy a hacer algo que nada tiene que ver pues es ahí cuando entro a la siguiente persona que actualmente sigue involucrada en este tipo de cosas esta es la productora de un show llamado 12 Forever es un show que se transmite en Netflix que creo que sigue ahí no sé si en Latinoamérica ya esté pero en Netflix de otros países sí ya está 12 Forever básicamente de eso es un plot bastante simple en donde los niños no crecen simplemente llegan a los 12 años ya no crecen y es un montón de aventuras mágicas es una caricatura es una animación y va para niños ok no les puedo decir mucha trama porque la verdad no la tiene mucho es como una comedia con acción con un poco de romance normal el caso es que hace poco se supo que una de las productoras que aquí está su fotografía encontraron el Tumblr oficial de esta productora que no es raro que los animadores y los productores de animación suelen tener Tumblr por lo general son muy activos ahí publican ilustraciones y responden preguntas de sus seguidores o sea es su cuenta no es como que alguien que se está haciendo pasar por ella y se encontró un post de hace tiempo donde ella habla de cómo fue un parque de diversiones y le llamó la atención un chico que iba como muy emo con ropa como de emo del 2008 pero que tenía 14 años y que todo el tiempo se la pasó siguiéndolo intentando tomarle fotos intentando hablarle pero que sabía que no iba a tener manera de hablarle que cuál iba a ser su tema de conversación y entre los hashtags que usó para etiquetar esta publicación está el hashtag pedophile que es pedófilo a partir de esto ahora lo último que supe de esta mujer es que ya no trabajaba en la producción de esta animación no sé si solamente esta sea la razón sé que tuvo que ver en su despido pero a lo que voy es que no hay mucha forma de encontrarle otro significado a alguien algo que tú estás taggeando como pedófilo cuando estás hablando de cómo seguiste perseguiste a un chico adolescente tomándole fotos escondidas y cómo querías estar con él cuando la mujer ya está grande es más grande que yo porque sí el hecho de que te guste gente de 14 años teniendo tu 30 sigue siendo pedofilia tiene otro nombre ok hay nombres separaciones entre bebés niños preadolescentes y adolescentes pero ante la ley cualquier cosa que hagas con un menor es pederastia fin y ahora el show yo no he visto que haya muchas capturas de algo extraño pero ahora imagínense que les digo que hay una película actualmente que literal se acaba de estrenar hace como una semana aquí en México no sé en otros lugares donde un montón de niños actores niños interpretando niños en la película se la pasan interactuando con juguetes sexuales con dildos hablando de drogas hablando de sus genitales y hablando de prácticas adomasoquistas etc porque eso está pasando en la última producción de Seth Trojan la película Good Boys que igual les voy a dejar el tráiler si quieren verlo en la descripción se trata de eso de un montón de niños que comienzan a hacer cosas de adultos y en el tráiler lo hacen ver como un chiste el hecho de que oh puedes actuar en la película pero tú no puedes ver la película porque como que mayor de 12 años para ver la película me explico o mayor de edad para ver la película y literal puedes ver escenas donde los niños hablan acerca de sus genitales donde los niños hablan acerca de sexo donde los niños hablan a ser literal agarran dildos o sea están interactuando con juguetes sexuales hay una escena en donde el niño se amarra en una no sé qué sea eso no sé cómo se le llame pero en estas cosas que se utilizan para el sadomasoquismo para el bondage donde te amarran y yo sé que hay muchas personas que tal vez no les parezca nada raro o malo pero a lo que voy es ¿cómo le explicas a un niño que investigue la edad de los niños y todos en esta producción tenían 11 años cuando grabaron esto ahorita tienen 12 algunos ya van a cumplir 13 pero igual tenían 11 cuando empezaron las grabaciones ¿no? ¿le puedes explicar a un niño cómo se hacen los bebés? claro ¿le puedes explicar a un niño por qué su cuerpo va a cambiar cuando entre la pubertad? ok ¿pero cómo? ok no hay forma en la que hayas estado en un set de grabación con un montón de niños siendo tu adulto y explicarle lo que es un dildo y pensar que eso no es abuso sexual ¿ok? el abuso sexual no se reduce únicamente a tocar o a abusar ya de ti como una violación abuso sexual es incluso el tenerte viendo o escuchando cosas que no deberías el mostrarte pornografía a una edad muy temprana el mostrarte objetos sexuales el exponer a un niño a ciertas cosas que él todavía no tiene edad para saber y esta no es mi opinión es literal la definición de abuso sexual y la ley lo pena como tal los padres de un niño lo obligan a verlos mantener relaciones sexuales es abuso sexual entonces mi pregunta es vamos a pretender que está bien solamente porque es una película sí ok los niños tuvieron que tener permiso de sus padres probablemente de por sí el tema de ser un niño actor es muy difícil el estar pensando de pues los peligros que pueda tener el estar pensando de que estos padres realmente no ganan nada monetariamente de sus hijos y que no lo hacen por el dinero pero ahora imagínense que los estén exponiendo en una comunidad que es Hollywood que se sabe que se conoce abiertamente que está llena de pederastas y que permitas que tus hijos estén hablando de sexo normalmente con otras personas en el set que permitas que los niños estén expuestos a que les digan bueno pues ya experimentaste todo esto es normal ¿cómo va a reconocer un niño a esa edad cuando un adulto lo invita a otra circunstancia a cuando está en set si son las mismas personas con las que trabaja? y a lo que voy es que he visto gente indignada con cosas menores con cosas que le encuentran significados después de retorcerlo un montón pero lo estamos viendo en nuestras caras ante nuestros ojos son niños interactuando con dildos en una película ¿quién va a ver a esa película? estás diciendo que me explico es lo mismo que hablábamos del niño que hace drag que se llama Desmond el niño no lo va a hacer con mala intención quizás algunas personas lo van a ver y les va a dar risa y ya sí pero piensa en a quién le estás vendiendo ¿quién es tu público principal con una película así? ¿tú crees que un pederasta va a reconocer la realidad de la ficción cuando pones a un niño tal cual amarrado en una cama de bondage? creo que hay cosas de las cuales no podemos proteger a los niños siempre digo yo no soy mamá ni tampoco planeo serlo pero hay cosas las cuales no te puedes arriesgar y no es justo que llegue un tipo que resulta que le gustan las niñas pequeñas y pueda hacer lo que quiera y no le pase nada porque es Hollywood y como tiene influencia te va a dejar sin trabajo y a ver cómo le haces después he platicado con muchas personas e incluso ustedes me han contado historias suyas y lo agradezco a partir de que empecé a hacer Pixagate de situaciones que a ustedes les ha sucedido en cosas menores en producciones menores en cursos de verano en cosas como saben obras de la escuela imagínense si eso pasa en producciones pequeñas imagínense cómo es en Hollywood donde todo mundo está compitiendo para ser famoso millonario es por eso que quise hablar acerca de este tema porque sé que hay algunos que tal vez causan más impacto o sucede algo y se hace como noticia se hace tendencia a hablar de ello pero la realidad es que hay muchísimos otros casos que no tienen la misma publicidad que no tienen las mismas personas detrás de ello y en lo particular no veo por qué esta película está siendo pasada por alto tan fácil porque no lo han mencionado más personas o sea he visto personas que lo critican pero no tantas como yo imaginaría que sucedería con cómo es la sociedad hoy en día son referencias sexuales explícitas son juguetes sexuales ni siquiera son doble sentido hay situaciones en las que entiendo que involucren a un niño diciendo groserías y que sea gracioso y por lo general es gracioso en una película porque te dan a entender que es gracioso porque está mal hacerlo porque en la película los adultos le dicen al niño que está mal sin embargo en toda la película en todos los trailers en toda la película sólo muestran que esto es divertido porque son niños y los niños están usando juguetes sexuales y eso es muy chistoso así que después de todo esto después de toda esta investigación me gustaría saber ustedes qué opinan acerca de estos temas ¿creen que haya manera de que alguien que tiene como que cierto pasado con abuso sexual pueda simplemente volver a producciones para niños y que no tenga ninguna mala intención? yo siento que es lo mismo que he tocado con el tema del humor negro cuando alguien hace humor negro y ya es como de que te ríes y te da risa y ya y si no no pero cuando sabes que alguien es racista de manera no irónica y un día hace un chiste racista no piensas oh qué gracioso piensas ah mira el racista de nuevo siendo racista ¿me explico? siento que es lo mismo con estos tipos yo no pienso en ellos como ah un productor que de casualidad hace algo relacionado con pedofilia estoy pensando a este tipo que tiene cargos por abuso sexual infantil y que ahora está haciendo producciones para niños con las mismas temáticas muchas gracias a todos por ver el video igualmente les dejo abajo la parte 1 si no la vieron la lista de pixagate por si la quieren ver refrescarse la memoria o si nunca la han visto ahí las dejo me gustaría saber ustedes qué piensan si les gustaría que hiciera un video igual a estos a la primera y segunda parte pero exclusivamente de youtube porque han pasado varias cosas de cosas que mencioné en pixagate y resultaron que nuestras sospechas eran verdad igualmente por favor compartan el video y si les gustaría ver más videos similares también me lo pueden dejar acá abajo estas son todas mis redes sociales por si me quieren seguir les sugiero que lo hagan porque también de repente si surge algo en el momento o encuentro algo en instagram interesante lo publico ahí en mis stories y bueno eso sería todo por el video de hoy y adiós gracias gracias